Yo me siento honrada de que les comento que me lo han pedido los juarenses y por qué no decirlo también diferentes partes del estado, de los 67 municipios, que me han pedido que busque la dirigencia. Pero yo creo que los tiempos son tiempos, yo ahorita estoy haciendo creo que buen trabajo en el Congreso, que tengo muchísimo trabajo y que aquí seguiremos y si el partido a nivel nacional me lo pide, con muchísimo gusto, pues claro que vamos a aceptar.